¿Quién es? Soy yo Que vienes a buscar A ti Ya es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo La que quiero estar sin ti Por eso vete No olvides mi nombre Buscar a mi casa Y te traigo la vuelta Jamás me pude comprender Vete Porque la visita Vete Gracias Gracias